Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Tenemos un videíto de Haul Así mismo, pero un videíto de Haul De la marca Coach & Gabbana Así que todo lo que vamos a estar viendo Es de una de mis consentidas Así que busca las palomitas El refresquito y el juguito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Y... ¡Cañale la primera pieza! ¡Uy! ¿Está pesa? Tiene que me mandar... ¡Dejen que ustedes vean esto! Mis amores, díganme si estos colores no les recuerda a la India Para mí es como aladino Miren estos detalles de esta cartera O sea... No, 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 no Miren el detalle aquí alante Tiene hasta una virgencita Mírenla aquí En verdad, en la cartera hay tantos detalles Que sé que ahora mismo se me están escapando muchos Hay flores, corazones, veo como un fuego Veo a la virgencita La cartera tiene un color como turquesa Que me encanta, me encanta Me fascina Y bueno, una vez que la abrimos Miren como hay espacio ahí Déjenme ver algo La cartera no tiene un bolsillo Eso sí me hubiera gustado que tuviera Pero bueno, así me gusta también Y cuando la estuve pidiendo Me enamoré a primera vista Está demasiado, demasiado linda También tiene esta forma así como que de acordeón Y esta cartera la podemos llevar Si ustedes quieren La pueden esconder un poquitico la cadena Y pues bueno, la pueden llevar de sobre Pero esta cartera yo creo que se va a ver mucho más bonita Con su cadena afuera Y la cadena la puedes llevar o doble Así, más cortica O larga Una cartera así tan linda Creo que no quiero que esté desapercibida Así que yo la usaría con la cadena larga Y como es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Próximo, próximo, próximo ¡Woo! Y lo próximo viene en esta cajita Miren qué bonita está Y no pesa nada, nada, nada Ustedes van a ver ahora lo que es Ustedes saben que yo soy amante De los accesorios de la cabeza Sombreros, bandanas, lazos, cintos, cintillos Todo, 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 todo Miren qué hermoso está este cintillo de Dolce & Gabbana ¡Tarán! Normalmente los cintillos de Dolce & Gabbana Tienden a ser bastante Como que con muchas cositas Pero este no pesa casi nada Déjenme contar cuántas virgencitas tiene Una, dos, tres, cuatro vírgenes tiene También tiene como unas cruces Es más bien lo que tiene como detalle Es como si fuera el rosario Me gusta muchísimo Es negro Es una pieza que yo obviamente Por el color y por todas las cruces que tienes Que están como en unos cristales Yo lo usaría de noche Me encanta, me encanta, me encanta Más o menos lo pueden ver ahí Yo obviamente lo usaría así como tengo este Un poquitico más para atrás Pero es una pieza muy bonita Y a veces, bueno, para cambiar un poquitico el estilo No viene mal Y lo próximo es ropita Mis amores, no hace mucho Les estuve mostrando un vestido también de Dolce & Gabbana Que era como blanco y rojito Como con unas flores así Yo me estuve tomando una foto en Instagram Que si no me estás siguiendo en Instagram Te voy a esperar Ahora mismo les voy a colocar la fotito Pero a algún lado para que lo vean Y se parece bastante, bastante a este vestido El modelo es un poquito diferente Aquí arribita Pero a mí me encanta este estilo de vestido Ahora para el verano se agradece muchísimo Este estilo así, este corte Yo le digo corte de guajira Ustedes me han oído en diferentes videos Que así es que yo le llamo A mí me encanta, me encanta, me encanta Yo que soy de bastante busto Pues esto se agradece muchísimo Porque te lo esconde un poquitico más Y así uno se ve como que tan extra sexy Cuando uno no quiere Es como apretadito aquí a la cintura Y ahora vamos a ver cómo me quedó Próximo Mis amores Y lo próximo es Unos zapaticos Zapaticos Zapateros Zapateros Aquí están las bolsitas Ya les he dicho a ustedes Que a mí me encanta Cuando las bolsitas Combinan con la caja O sea es como que No quiero tirar la caja Y nunca, nunca, nunca Voy a botar la bolsita Porque ¿Para qué yo uso esta bolsita? Así mismo Para viajar Para cuidar mis zapatos Porque si yo no cuido mis cositas ¿Quién las va a cuidar? Camilo Y estos zapatos están demasiado Demasiado bellos y diferentes Déjenme contarles Que es como si fuera una licra Aquí arriba Y aquí por los lados El zapato está como forradito De esta Así como si fuera un vestidito Miren es como una liguita Tiene esta flor Este tacón A mí me queda excelente 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 Yo puedo estar la noche entera Sin ningún tipo de problema Con este tacón Ya que ustedes saben que yo tengo Un poquitico de añitos Nada más Lo mentiré es que estoy ya Tan acostumbrada a los tenis Y cuando uso tacón De verdad quiero que sean muy cómodos Porque si no Quiero andar descalza Pero también sé que no debo andar descalza Entonces este tipo de zapato Me gusta muchísimo A mí me encanta el zapato cerrado Yo siento que es el zapato Como que más extra fino que hay Y bueno Esta punta así picudita Ustedes saben que es una punta Bien elegante La punta redonda Se usa más como para trabajo Como para oficina Así que este zapato Con este color rojo y negro Con estas flores Me encantaron Esta flor me pega muchísimo Con ese vestido Que les estuve mostrando Anteriormente Que utilicé de Dolce & Gabbana Que era rojo y blanco Pero ese rojo y blanco Y ese zapato ser rojo y negro Pues no me pega como que Al punto, punto, punto Pero más o menos Es el mismo print Y qué lindo Que Dolce & Gabbana Pues recicle su print Y les cambia un poquitico Los colores A mí me encanta Cuando las marcas hacen eso Y bueno Estos zapatos Sé que les voy a dar Muchísimo, muchísimo uso Mis amores Y miren lo que tengo acá Me encantó Me encantó Desde que la vi Es una de las bandanas De esta colección Que estuve haciendo Dolce & Gabbana A mí me encantó Me encantó Ustedes saben que yo tengo La cartera También tengo el vestido Yo lo amo Ah, el cover de mi celular También Y miren qué linda Están estas bandanas Estas bandanas yo las utilizo Demasiado aquí en la cabeza Ustedes me han visto En innumerables, innumerables videos Y hasta me han taggeado En Instagram Que se hace en el peinado De Cami Y me encanta Cuando hacen eso Muchísimas gracias Así que sígueme taggeando Si te haces tu cintica Aquí arriba Con tu lacito Y miren qué hermosa Esta es el azul este Vibrante 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 Está demasiado hermosa Y seguramente Me la van a ver puesta O aquí arribita O aquí en el cuello O en una cartera Si no Mis amores Y aquí tenemos una cajita Y si es una cajita así Que ustedes creen que sea Una carterita Así mismo Yo no sé lo que yo me voy a hacer Con este amor hacia las carteras Mis amores Yo amo todo lo que tenga que ver con fashion Pero las carteras son mi debilidad Y miren esta que está por acá Yo no le llamaría que es un rosado Pero tampoco le puedo llamar beige Pero tampoco le puedo llamar crema Tiene un color como que entre dos Así como un rosado viejo 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 Pero tirando como a beige Me encanta este tipo de cartera Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es una cartera demasiado versátil Miren este zipper Miren el detalle del zipper Qué hermoso está Y aparte aquí cabe de todo Es una de estas carteras Que uno usa para ir a un concierto Para irnos a una fiesta Quizás para un restaurante Porque cabe absolutamente todo Pero en una forma más pequeña Y esto siempre se agradece en las carteras Y aparte Miren ese detalle de Dolce & Gabbana Con corazón y perla Miren qué bella está la tira Y la puedes regular Así que si la querés llevar más cortica O si la querés llevar más larga Me encantó Y desde que la vi Le dije ¡Bienvenida a la familia! Y esto sí llegó de ¡Pau, pau! Mis amores Y miren qué linda está esta falda Esta falda grita verano Por todos, por todos lados Es de algodón Y miren qué lindo está el diseño Ahora mismo les va a estar saliendo Una foto de cuando yo utilicé Una cartera Que es el mismo print El mismo blanco y todo Y creo que si yo salgo vestida Con esa cartera Y con esto Voy a estar más combinada Que en una caja fuerte Pero la falda me encantó Sé que es una falda De las que le voy a poder dar Muchísimo, muchísimo Pero demasiado uso Miren el tipper por aquí atrás Y por aquí tiene estos botones Y también tiene otro botón de seguridad Para asegurarnos De que no te vayas a quedar En cuerusa por toda la calle Miren qué bonito los colores Me encantan, me encantan, me encantan Me encantan Porque son así súper, ¿qué? Vibrantes Así que nada Ahora vamos a ver Cómo me quedó Y miren lo que tengo por aquí Mis amores Estas cajitas Miren lo que tienen adentro Es una bandana Y esta bandana Miren qué lindo También tiene como unos pocket dots Así que tiene blanco y negro Tiene esta flor Yo no sé si esta es la amapola Si tú eres experto en flores Tú me lo dices allá abajo Ustedes saben que yo amo Estas bandanas para la cabeza Para hacerme lacito A veces me pongo el lazo Por aquí al lado A veces me lo pongo en el medio O a veces solamente Me lo recojo acá Pero también las utilizo en carteras Yo les he mostrado anteriormente A ustedes cómo a mí me gusta Decorar mis carteras de Louis Vuitton Pero ahora que me estoy comprando Muchísimas bandanas De Dolce & Gabbana Creo que también voy a empezar A decorar Mis carteritas De Dolce & Gabbana 5 minutos después Camilovers Y llegó el momento De prepararnos psicológicamente Camilovers siéntense ¿Ya están sentados? Siéntense Busquen un vasito de agua Ahora abran su mente La próxima pieza Que les voy a mostrar Está un poquito excéntrica Pero tiene unos colores tan lindos Y para el verano Yo lo veo tan pero tan hermoso Aunque tengo un poco de miedo De que me contraten para payaso Pero no importa Vamos a verla ¡Tarán! Mis amores Y es esta blusa Miren Y miren Todas las pelotas que tiene Está demasiado Demasiado cool Es abotonada Y miren Qué chula está Para mí Tiene como un estilo De juegos de cartas Ustedes me dirán Y los colores están hermosos Y viene en combinación Con este pantalón Pero claro Camilo Yo no pienso ponérmelo junto Porque ahí sí Yo creo que me tiran tomates Pero miren Qué bellas están estas paticas Ustedes me lo van a haber puesto Ahora todo junto Pero no se asusten Que yo pienso dividirlo El pantalón está hermoso No da nada Nada de calor Y pues de forma así Como que bien bonita Ustedes saben que yo Siempre les he dicho Que busquen la ropita Con la que estén cómodas Donde ustedes se sientan lindos Donde ustedes se sientan bellos Y nada Vamos a ver Cómo me quedó Camilo Y vamos a terminar Con un diseño Que a mí me ha encantado Me ha encantado De Ocean Cabana Ustedes ya están cansados Cansados de verlo Así que vamos a ver Estas piezas ¡Tarán! ¡Otra vez! ¡Oh, no, no, no! Esta blusita es un crop top Miren Es así como media sexy Y tiene su zipper Por aquí atrás Y está este pantalón Que ustedes saben Que yo amo Adoro Con todo mi corazón Este estilo de pantalón De Dolce & Gabbana Miren lo que tiene Los puñitos Está demasiado Demasiado hermoso Con sus zippers Miren el cordón Qué hermoso Por atrás Ustedes no se imaginan Lo cómodo Cómodo Que son Este tipo de pantalón De verdad Que yo agradezco Muchísimo ese diseño Porque desde que lo encontré No me lo he quitado Así que espero Que Dolce & Gabbana Lo siga haciendo Por los siglos De los siglos Amén 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 Y ahora sí Camilovers Vamos a terminar Este video Yo espero que les haya gustado Muchísimo A mí me encantó Hacerlo para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha quedado Chau Chau